Definitivamente, compañeros diputados, estamos hablando de un país distinto. El que propuso la ley garrote en el estado de Tabasco, el que propuso y se aprobó la ley carnal con adjudicaciones directas, el que criminalizó Uber y las plataformas, el que eliminó los plurioniales en Tabasco para silenciar a la oposición, es la propuesta del saque del señor presidente. Ese es el secretario de Gobernación. Ese es el secretario de Gobernación. A pesar de eso, a pesar de esa propuesta, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos dispuestos a dialogar por un mejor futuro que nos exigen los mexicanos. Ante un gobierno que cambia de posturas entre lo que promete lo que hace y sus informes, no podemos sentir otra cosa como la que sienten millones de mexicanos, que no es una preocupación profunda por el destino de nuestro país. Morena y el presidente nos prometieron una transformación histórica, pero lo que estamos viendo es un fracaso estrepitoso. Si de algo ha carecido Morena y el presidente en estos tres años, es de autocrítica. Cuando se miran al espejo y solo observan diciendo que todo está perfecto. No hay nada más alejado de la realidad. Están atrapados el presidente y Morena en sus fobias, obsesiones y en el pasado, buscando culpables de su fracaso ante su incapacidad para gobernar. Son un gobierno de retrovisor, atrapados en el pasado sin capacidad de mirarse al futuro. Abrazos para la delincuencia y sus familias, balazos y violencia para las familias mexicanas. Su complicidad con la delincuencia tiene a México teñido en sangre. Están de luto millones de mexicanos, millones de familias por los desaparecidos, por los feminicidios, casi 100 mil homicidios. El doble, el doble de lo que llevan en estos tres años ustedes. Vivimos, mis amigos, en el país de los otros datos, en Morena Land. Parece, parece que están en Disneylandia. Yo les pregunto a los de Morena, para que le respondan a los mexicanos. ¿Ya se acabó la inseguridad? ¿Ya no hay corrupción? ¿Se respeta la independencia de los poderes? ¿Hay libertad de expresión? No hay libertad. Los estados más violentos del país son los gobernados por Morena. El Estado de Veracruz, precisamente, es uno de ellos. Es una mentira que en México vivamos en paz. Es una mentira que en México haya libertad de expresión. Es una mentira que se proteja a las mujeres. Es una mentira que se combate a la corrupción. Sus decisiones, sus decisiones no se basan en estudios, análisis o consensos. Se basan en su voluntad y en sus caprichos. Una Guardia Nacional improvisada, militarizada. La desaparición del Fonden. Con toda responsabilidad, con toda responsabilidad, estamos haciendo propuestas a las que sí se les da una buena lectura y un poco de voluntad política pueden ser de gran ayuda para los mexicanos. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputada? ¿Qué tal, orador? Con su venida, presidenta, ¿me permite hacerle una pregunta al orador, por favor? No se puede. Estamos en la etapa de posicionamientos. En un rato podremos. Muchas gracias. Entre más poder acumula el presidente, más ineficiente su gobierno. En su búsqueda desenfrenada de concentración del poder, el presidente ha buscado debilitar diversas instituciones. Desde Palacio Nacional no se le habla con la verdad a los mexicanos. En sus mantras mañaneros, según una consultora independiente, se detectaron más de 61 mil afirmaciones falsas o engañosas. Las mañaneras las utiliza para polarizar y para dividir. Ya basta de polarización. Ya basta de conflicto. Ya basta. Ya basta de este gobierno. Dediquen su tiempo para gobernar en beneficio de todos los mexicanos. Al presidente no le interesa gobernar, le interesa su popularidad. El presidente está en plena campaña. No hay gobierno. El presidente está muy molesto porque no le salen las cosas. Perdió el control de la Ciudad de México. No le salió el salvíbar. Se cae su farsa de Lozoya. Ya le dijo nuestro coordinador Jorge Romero. No se trata de decir que todo está mal, pero no nos vengan a decir que todo está bien. En el PAN estamos dispuestos para apoyar todo lo que sea bueno para México. pero defenderemos con mucha firmeza, con mucha claridad y siempre con propuestas lo que destruya el presente y el futuro de México. Es momento de cuidar a México y a sus familias. Y en el PAN estamos listos. Concluya, diputado, por favor.